El informe McBride es un documento de carácter político e intelectual impulsado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Habla explícitamente de las relaciones que se establecen entre los campos de la comunicación, las relaciones de poder y la democracia. El título original de este informe es Un Solo Mundo Voces Múltiples, al que se terminó de conocer como Informe McBride, a consecuencia de que Sean McBride fue el presidente de la Comisión Internacional que se encargó de este estudio. En el documento se establecieron los principios, las acciones y los puntos en los que se debería basar el nuevo Orden Mundial de la Información y Comunicaciones. Sean McBride pronunció un discurso en la Unesco sobre el papel de la prensa y la importancia de ésta en la sociedad. El discurso se centró en la fragilidad y la vulnerabilidad de la prensa a consecuencia de las grandes presiones económicas, financieras y políticas que sufrían los medios de comunicación del momento. Estas presiones tenían su origen en los intereses de las multinacionales, de los grandes grupos de comunicación. El informe McBride insistía en que era de extrema necesidad que los países de Tercer Mundo pudieran alcanzar en igualdad de condiciones los avances tecnológicos con el fin de mejorar los lujos de comunicación. El informe McBride fijó los puntos sobre los cuales había de construirse el nuevo Orden Mundial de la Información y Comunicación. Eliminación de los desequilibrios y desigualdades entre el Tercer Mundo y los países desarrollados. Erradicar los efectos negativos que se producen por creación de monopolios. Liquidar las barreras tanto internas como externas que impiden la libre circulación y difusión equilibrada de la información. Garantizar la pluralidad de las fuentes y los canales de información. Garantizar a su vez la libertad de prensa y de información. Aumentar la capacidad de los países del Tercer Mundo para mejorar la situación, el equiparamiento y la formación profesional de los periodistas. Cooperación de los países desarrollados hacia el cumplimiento del punto anterior. Respetar la identidad cultural y el derecho de cada país de informar a los ciudadanos del mundo de sus aspiraciones y sus valores, tanto sociales como culturales. Respetar el derecho de todos los países del mundo a participar en los flujos de información internacional. Respetar los derechos de los ciudadanos a acceder a las fuentes de información y de participar activamente en los procesos de comunicación. Estas son las razones por las cuales fracasó el informe McBride. El informe se aprobó en 1980, una fecha en la que la revolución tecnológica favorecía a los países desarrollados y sobre todo a Estados Unidos. Los países desarrollados se sintieron ofendidos con la propuesta, aunque ésta promulgaba el derecho a todos a acceder a las nuevas tecnologías y el derecho de todos a emitir cualquier tipo de información, hecho que mermaba los intereses económicos de los países desarrollados. Precisamente con la llegada de Ronald Reagan al gobierno de Estados Unidos, se desmarcó totalmente del informe McBride y elaboró un programa de desarrollo con unas pautas de actuación contrario a la ONU y a la UNESCO. Estados Unidos anunció poco tiempo después que dejaba de formar parte de la UNESCO. El trabajo de la comisión precedida por Sean McBride empezó a considerarse por parte de los estadounidenses como un conjunto de proyectos sovietizantes que eran prácticamente incompatibles con las libertades de la sociedad democrática. Estas ideas fueron compartidas desde que Estados Unidos anunció su retiro de la UNESCO hasta su salida real en 1985. Los estadounidenses consideraron que el informe Un Solo Mundo Voces Múltiples se convirtió en una obsesión para McBride y lo tacharon de incompatible con la libertad de expresión y la libertad de información. A partir de entonces, Sean McBride empezó a carecer de credibilidad e incluso de voz, y McBride, uno de sus grandes apoyos, fue relevado de su cargo como director general de la UNESCO. Con la salida de McBride de la UNESCO, ésta desarrolló una nueva estrategia de comunicaciones que eliminaba totalmente las pautas y objetivos del informe McBride y terminaba para siempre con el espíritu de consenso que había hecho posible su elaboración. Así, en 1989, se celebra la XXIV Conferencia General de la UNESCO en la que se borran todos los principios que el informe McBride habría promulgado y se devuelve a los inicios a la UNESCO, es decir, vuelve a discutirse en aspectos relacionados con los flujos de información y el papel de los medios de comunicación en los países en desarrollo. ¡Gracias!